¿Quieres aprender a hacer una limpieza de una animación en Clip Studio Paint? Quédate en el vídeo! Hola a todos yo soy Kevin y en este vídeo les enseñaré paso a paso cómo limpiar una animación en Clip Studio Paint, este es el segundo vídeo de la serie cómo hacer animación 2D en Clip Studio Paint, en el anterior hicimos el boceto de la animación, así que no perdamos más tiempo y vamos a aprender juntos! Vamos a ir a edición, cambiar propiedades básicas del lienzo, le damos a esa opción y vamos a cambiar las medidas, la resolución en 600 y el ancho y el alto 8000 x 4500 y le damos a aceptar y ahora vamos a ir al panel de capas con la opción Shift, seleccionamos todas las carpetas de animación en el panel de capas y con Ctrl T o Comando T vamos a escalar el tamaño de la animación y ahora guardaremos este nuevo proyecto con un nombre diferente, vamos a archivo, guardar como y le vamos a cambiar el nombre al archivo original para tener un segundo documento en donde solamente vamos a hacer la limpieza de la animación, yo lo voy a llamar animación giro de cabeza 600 píxeles por pulgada vamos al panel de capas, seleccionamos las carpetas de animación y le damos a la opción color de capa la cual nos pinta de color azul cualquier capa que elijamos, ahora les enseñaré un tip que me gusta bastante, vamos a crear una nueva carpeta de animación por sobre las demás capas y de nombre le pondremos lineart o limpieza y dentro de esta carpeta de animación vamos a crear una nueva celda de animación, elegimos la herramienta plumilla y vamos a elegir un pincel para hacer la limpieza, en mi caso uno que descargue de los assets de Clip Studio Paint, vamos al panel de capas, creamos una carpeta y le ponemos el mismo nombre del fotograma y ahora como pueden ver tenemos que el fotograma es la carpeta y al ser una carpeta podemos crear las capas que nosotros queramos dentro de ese fotograma, ya que ahora el fotograma es una carpeta con las capas que nosotros queramos crear, dejando todo listo para comenzar con la limpieza del primer dibujo de la animación dentro de la carpeta del fotograma he creado una capa vector para poder hacer la limpieza, ¿por qué? porque es mucho más sencillo hacer la limpieza de un dibujo de una animación con la capa vector porque podemos ir cortando las líneas sobrantes con la goma vector, ahí tenemos la limpieza de la animación, vamos a cambiar el color porque ahora vamos a utilizar otra de las capas que hemos creado para hacer la línea de sombra, seleccionamos esa capa llamada línea de sombra y con la misma herramienta plumilla vamos a ir haciendo la línea de sombra, lo cual es fundamental para que nuestro personaje o nuestra animación tenga volumen, ahora vamos a cambiar de capa y vamos a elegir sombra de referencia, en esta capa vamos a cambiar el color y vamos a utilizar la herramienta lápiz porque vamos a hacer un boceto de la sombra de referencia, esto nos indica donde iría el color más oscuro de nuestra animación ya hemos logrado limpiar el primer dibujo de la animación y vamos a ir al segundo dibujo clave que en este caso es en el fotograma 35 y creamos un nuevo cel de animación y como pueden ver en el panel de capas al crear un fotograma en la línea de tiempo va a crear una carpeta con todas las capas que creamos anteriormente, es decir no vamos a tener que ir copiando y nombrando cada una de las nuevas capas sino que simplemente al crear un fotograma ya tendremos todas las capas disponibles en las que vamos a trabajar, algo realmente útil que solo tiene Clip Studio Paint y ahora entonces seleccionamos la capa Line Art que es donde vamos a hacer la limpieza de la línea de nuestra animación, cambiamos a color negro y elegimos la herramienta plumilla, en resumen les recomiendo esta forma de hacer la limpieza de la animación, separarla del boceto en una nueva carpeta de animación y ahí vamos a ir creando diferentes capas dentro de una carpeta que va a tener el mismo nombre que el fotograma y es ahí yo te vamos a ir creando las distintas capas que necesitemos y luego solamente vamos a tener que creando los fotogramas necesarios de la animación pero ya teniendo todo en orden no vamos a tener que ir perdiendo tiempo creando nuevas capas y la nombrando en fin, por lo mismo esta opción se la recomiendo para que lo hagan en todas sus animaciones, por el momento en mi caso estoy trabajando en el segundo dibujo clave de esta sencilla animación y es así como hemos logrado ya tener los dos dibujos principales del movimiento de la chica. Ahora vamos a hacer la limpieza del breakdown, para ello vamos a ir a la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma que corresponda según la guía del boceto, lo volvemos a activar y sacamos por conclusión que está en el fotograma 26, creamos un nuevo cel de animación, recordarán que al crear un nuevo fotograma se va a crear una carpeta con ese nombre y con todas las capas que anteriormente hemos creado, podemos activar el papel cebolla para ver el dibujo anterior y posterior y así comenzar con la limpieza de este dibujo y este dibujo tiene una importancia vital en el éxito de nuestra animación, recuerden que en un giro de cabeza es clave hacer un pestañeo para que el movimiento sea real y si no me creen ustedes mismos hagan un giro de cabeza y van a poder comprobar que sin quererlo van a pestañear. ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos totalmente limpio el dibujo del breakdown y ya tenemos listos los tres dibujos principales de la animación. Ahora vamos a hacer la limpieza del cuarto dibujo de nuestra animación, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a activar el boceto para identificar dónde iría este dibujo que sería el segundo dibujo de forma lineal en la línea de tiempo, corresponde en la ubicación al fotograma 24, creamos un nuevo cel de animación, recordarán que cada vez que creemos un nuevo fotograma se va a crear una carpeta con un nombre y con todas las capas que creamos anteriormente, sumamente fácil para trabajar de una forma más eficiente, vamos a activar la herramienta habilitar papel cebolla y sobre la capa lineart con la herramienta plumilla vamos a hacer la limpieza de la animación, luego vamos a hacer la línea de sombra y también vamos a pintar las sombras de referencia con el lápiz para seguir trabajando de forma eficiente esta animación. ¡Gracias por ver el video! Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo limpio y la animación se va viendo bastante bien. Ahora vamos a limpiar un nuevo dibujo de la animación, ya cada vez van quedando menos, vamos a volver a activar el boceto de la animación para saber dónde se encuentra este nuevo dibujo que sería justamente en el fotograma 29, creamos un nuevo cel de animación, en el panel de capas seleccionamos la capa lineart que es donde va la línea negra del borde de la animación, vamos a seleccionar la herramienta plumilla, el color negro y vamos a comenzar a hacer la limpieza de este dibujo, podemos también activar la herramienta habilitar papel cebolla para guiarnos y también tener visible el boceto original de esta animación y comenzamos con la limpieza. ¡Gracias! ya se ha ido abierto ya se ha ido ahí lo tenemos, un nuevo dibujo o limpio, fíjense cómo hay a mejorar el movimiento de la chica y ahora solamente nos quedaría el último dibujo de la animación. Volvemos a hacer visible el boceto de la animación para saber dónde se ubica el último dibujo que sería exactamente en el fotograma 32, creamos un nuevo cel de animación, elegimos la capa lineart con la herramienta plumilla, el color negro, activamos la herramienta habilitar papel cebolla y comenzamos con la limpieza del último dibujo de la animación. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí lo tenemos, el último dibujo de la animación limpio y como pueden ver ya tenemos la animación completa. Recuerden que también tenemos que hacer la limpieza de los ojos que eso lo vimos y lo aprendimos en el tutorial anterior en donde separamos los ojos en una nueva carpeta de animación, hicimos todo el proceso por separado, son tres nuevos dibujos, activamos la herramienta play y como pueden ver este es el resultado que hemos podido lograr en este tutorial, pudimos limpiar la animación de buena forma, también hacer la línea de sombra que va a ser fundamental para pintar nuestra animación y como guía también hicimos la sombra de referencia. Espero este vídeo te haya sido útil, acá tienes más vídeos en donde puedes continuar aprendiendo sobre Clip Studio Paint. Te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo.